El siguiente material lo presentamos desde CESE, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Vamos a promocionar un curso nuevo que va a comenzar ahora justamente el 25 de noviembre a las 15 horas. Es un curso de técnicas de masaje spa, es un curso corto que dura solamente 4 meses y sirve para que la gente pueda trabajar en cualquier centro de estética o en los hoteles dentro de la provincia o fuera de la provincia donde quieran trabajar. Seduzca a los interesados, ¿en qué consisten esas técnicas? Este es un curso muy interesante porque va a incluir las técnicas de masaje con piedras calientes que es algo muy pedido por toda la población en general, es una técnica muy relajante. Además de esa técnica, también se enseña una técnica que se trabaja con cañas de bambú. Además de las cañas de bambú, se utilizan otras como por ejemplo las pindas que son un armado con una especie de bolsitas donde se trabaja con hierbas aromáticas entonces se combina el efecto relajante del masaje en sí, el masaje manual combinado con las propiedades relajantes que tienen muchas hierbas. ¿Esto empieza el 25 de noviembre? Esto comienza el 25 de noviembre, no vamos a parar, seguramente que entre las fiestas por ahí vamos a hacer alguna pausa pero muy pequeña y continuamos porque son cursos cortos. ¿El de masajista profesional empezó esta semana? El de masajista profesional sí, comenzó el miércoles, miércoles 17 horas ese es un curso largo, va a durar 9 meses y ahí también están todavía tiempos si alguien quiere todavía inscribirse, lo vamos a esperar y lo esperamos acá en el centro de estudios. ¿Quién quiere un buen masaje, puede hacerlo acá en el centro? Totalmente, acá además de funcionar como escuela también se brinda servicios a la comunidad creando todo tipo de masajes o también se hace cosmetología, estética la gente puede acercarse y pedir su turno.